Hola, soy Estrella, bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte, a darle like y a compartir para que este canal pueda seguir creciendo. Hoy voy a compartir con vos un hechizo ritual de congelamiento. ¿Para qué voy a utilizar este sencillo ritual? Es muy efectivo. Para alejar de nuestras vidas aquellas personas que nos están molestando, a nosotros, a algún vecino, algún pariente, o en el trabajo algún compañero. O sea, esas personas que nos están molestando y no nos dejan avanzar, que siempre están poniendo obstáculos o trabas en nuestras vidas. Entonces lo que vamos a hacer es congelarlos por el momento, los vamos a colocar en el freezer, como quien dice, y que sigan su vida. O sea, no les deseamos el mal, no les deseamos nada malo, sino que ellos sigan con su vida y que nos dejen a nosotros seguir con las nuestras tranquilamente. ¿Qué voy a necesitar para hacer el hechizo de congelamiento? Bueno, un papel en blanco liso, que obviamente lo van a cortar, como siempre digo, con sus manos. Bueno, sí, una lapicera con tinta de color negra, un vaso de cristal de vidrio transparente, liso también, que no tenga ningún dibujo, ni letra, ni forma, ni nada. Tiene que ser transparente, sal gruesa, gorda o de mar, agua común del grifo, de la canilla, y una bolsa negra. Y obviamente puedo ponerlo en el congelador. Lo primero que voy a hacer es, conociendo el nombre de esa persona que yo sé que me está molestando, ya sea ese vecino, esa pariente, ese compañero de trabajo, esa persona que me está molestando continuamente y no me deja avanzar, voy a colocar su nombre completo y si sé la fecha de nacimiento, perdón, también, en el papel liso. Vamos a escribir, como digo siempre, fulanita de tal, fecha de nacimiento, supongamos que sea el 3 del 8, no sé, del 82. Siempre pensando en que queremos que a esa persona le vaya bien en su vida, le deseamos todo lo mejor, que le vaya bien si es en su trabajo o a su trabajo, si es en la familia o con su familia, o sea, nunca le deseamos el mar, pero sí queremos que se aleje y que nos deje en paz. El papel lo voy a doblar en tres veces, una, dos, tres, siempre en un número impar, con fuerza, enviando toda la energía a través de nuestras manos, de la palabra y de la mente, como digo siempre, transmitiéndole a esta fulanita de tal que por favor se aleje de mi vida y me deje continuar, que no nos moleste más, que me deje avanzar, que no se interponga en mi camino. Voy a colocar el vaso de vidrio, de cristal, dentro voy a colocar el papel con el nombre completo de esa persona y la fecha de nacimiento, le voy a agregar despacito la sal gorda hasta que quede el papel bien cubierto y luego le voy a colocar el agua. Todo el ritual lo voy a hacer pensando en que esa persona se va a alejar de mi vida y que ya esos problemas que ella me está ocasionando van a desaparecer, ya sean el tipo de problema que sea, con un vecino, con un pariente, con un compañero de trabajo. Una vez que tengo el vaso de vidrio con el papel con el nombre completo y la fecha de nacimiento, si la tienen, ¿no? Si no el nombre completo, la sal gruesa y el agua, lo voy a colocar el vaso así como está dentro de la onza negra. Luego le voy a hacer un nudo, siempre pensando y mentalizándome que esa persona se está alejando de mi vida y que ya no me va a volver a molestar. Una cosita que les quería decir, si son más de una persona, tienen que hacerlo en vasos distintos, ¿sí? Nos sirve un vaso para varias personas. La bolsa obviamente puede ser más chica, pero tiene que ser negra. Una vez que tengo la bolsa así negra, yo aquí la bajé, así como está lo voy a colocar en el freezer, ¿sí? La voy a congelar a esta persona por un tiempo. ¿Qué pasa si esa persona se alejó, si ya no me molesta más o si ese compañero de trabajo ya no está más en el trabajo? Si no me molesta, yo la puedo descongelar, ¿sí? Así como está, ustedes lo sacan y lo tiran, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente. Cuando ya no lo van a usar, se pueden deshacer del vaso sin problema. Les pido disculpas que mi gato bombón se interpuso frente a la cámara. Bueno, como les estaba diciendo, este es un fuerte hechizo de congelamiento para que esa persona, entonces, sea un pariente, un vecino, un compañero de trabajo, no nos moleste más. Espero que lo puedan poner en práctica, les deseo el mejor de los éxitos y los espero en el próximo video. Muchas gracias y un fuerte abrazo de luz.